A ver si que no se acabe Estoy amando Frisá con licencia pesada Frisá con licencia pesada Categoría viene Frisá con licencia categoría 10 Frisá con licencia pesada Frisá con licencia pesada Sin palas rapidas, sin palas mialas Sin palas lipidas Sin palasaveras ¡Vamos! Con cariño Con chico Con cariño Para nadie Con cariño Atenga al morir ¡Razalama! 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 ¡Ayú! ¡Prepárese Chimi para llevar! ¡Razalama! ¡Razalama! ¡Suscríbete al canal! ¡No me digas, amor! pero yo te abrigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Almate! ¡Razalama! ¡Suscríbete al canal! Cuando me acuerdas, amor, ya no puedo sorrir Oh, amor, ya voy a conseguir Cuando me acuerdas, amor, ya no puedo sorrir